Este año, tras realizar varios paseos por nuestra bella sierra en busca de tipos, encontraron el amor de su vida y decidieron venir con ella para que todos podamos disfrutar de su compañía. Con ganas de reír, divertirse y disfrutar de todo lo bueno que tiene el carnaval, bajo la dirección de Cipi Zape, letra escrita por esta agrupación sin pelo en la lengua y con el mayor entusiasmo del mundo para que nos saquen una sonrisa esta noche. Aquí está el macho. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado el cabrero! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, chulo! ¡Sí, vamos a hacer el día! ¡Sí, vamos a hacer el día! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡No entiendo! y divertirse. Hay que valorar que eso va a cantar, y que entra mi tiempo en hacer ti jugar. Que la canción vida, que lo va a llevar, y decir también, la joya es un normal. Porque el carnaval no es saber cantar, es hacer reír por Isaac Arcajá. Por eso déjense del rollo, que vengo a pasar un buen rato, y a cada febrero, no va a ser primero. Me da igual dinero. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a cantar, ahora lo que vamos a cantar, ahora lo que vamos a cantar es una lenta que no sabe pico que lleva a ti te hagan carnaval y sigue ilusionado como un niño, nunca cambió, nunca cambió, porque el bebé está rogada ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡A los ojos! ¡Que te muestra xilicotá! Mira los demás, os voy a contar, porque el carnaval se debe de pregonar, viene de ganar, después de currar, deja a su familia pa' venir a ensayar Aquí tenemos un compañero que por nombre lleva a Kiko y su apellido. ¡Díselo! ¡El Chiricotero! ¡Viva el Chiricotero! ¡El Chiricotero! Y yo pensaba que me las sabían, pero la gente se está... Están nerviosos, perdidos, y yo no sé por qué te vas. No te vayas a dar un poco, que te vas a perder mucho costo. No te vayas a dar un poco en tu mapa, eh. Ya se me ha corrido, el macho no, el rima, el rima. ¡Bien cantado! ¡Lo siento, lo siento! Siento una vez vuelvo a cantar a la crisis que a todos nunca ha sido. Es un poquito ahora a trabajar, que altura de arrancarme la barriga. En mi casa somos cuatro, y dos cuatro en el palo. No tenemos pa' comer, pero los cuatro fumamos. Creo que es hora ya de reivindicar un futuro digno con seguridad. Que debemos luchar, no a la sociedad, pa' que a nuestros hijos no les falten nada. Vamos a despertar, levantarse ya, que esos sinvergüenza no nos ayudan nada. Vaya políticos uneros, que en vez de crear empleo, se nos van de capa. ¡Por robar dinero! ¡Por robar dinero! ¡Por robar dinero! ¡Gracias! 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 ¡Soltará! ¡Soltará la voce! ¡Soltará la voce! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vadlo! ¡Badlo! 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 Aquí en Puebla, en Guadalín, fue hecho mucho daño Y cada día se ven las muertes de comasarios Que tato el mundo, mediamente traigo con su familia Y más de uno pone más huevos que la gallina No puede ser que en un grupo que se quede a devuernarse Salga cachuna, manquera, iglesia o sus dipreses Ando unos días y un poco raro y moqueado Porque a mi ahora nunca tuve y se me ha negado Y por mucho miedo pienso, no lo comprendo y no sé qué pasa Como coño puede escribir el perro de ángel, va a ser sin ninguna falta Yo se la meto a mi cabrilla ¡Y a mí! Te la meto en el gobierno, te la meto en el tabaco Te la meto en el barco ¡Tato y! Como se pide que voy a hacer el puro alucin Vaya rumbo que este año hay con la infanta Todo el mundo habla y la crítica tiene maldad Se nos parece toda la culpa, es el marido Que la metió en su trapicheo, me un bolío Aunque ya pase, solo se centra en su familia Es muy feliz y todo lo que oye es pura envidia Bajo al juzgado, con su abogado, padre machón Y va a ser la cabeza alta, es un señor El juez le dijo, Cristina, tú sabes cuánto te va a caer Habrá de caída, le dijo ella, llama a mi padre que lleva diez Yo se la meto a mi cabrilla ¡Y a mí! Te la meto en el gobierno, te la meto en el tabaco Te la meto en el barco ¡La policía! Como se pide que voy a hacer el puro alucin ¡Ay, mi vecina! ¡Ay, mi vecina! La del segundo, vaya a mi venta Pelos, castaños, judíos, griegos y de grandes perpas Cuando le sigo por la ventana, ella animía Pasa del largo, no me hace caso, vaya una ruida Se me ocurrió, así de repente subí a verla Eché un wiki y me puse guapo pa' conocerla Abrió la puerta, salió la tía, todo un tan viva El cual ponía más que el amor, pero su bonita Me puse muy calentón, le eché yo a mano a su avión Y me dijo, hola, yo soy Manolo Digamos adentro, que ella no es mío Yo se la meto a mi camilla, a mi mamá ¡Y a ti! Que la metes en el gobierno, que la metes en el trabajo Que la metes en el barco ¡La policía! Como se pide que voy a hacer el puro alucin ¡Viva la tarde! ¡Viva! 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 ¡Arregale a ti! ¡Arregale! ¡Suscríbete al canal! 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 Puedo reír y no disimular, es la ventaja de Chiricotero, y no te quieres escandalizar, por disfrazarme de cabrero. Aquí los dos estamos enamorados, el otro día algo dijo el sin quiero, a ver lo que hay de estar con tu lado, porque Rajoy no va de los buenos. No hay cariño y por detrás, pero no hay razón otra, matado en educación y de sanidad en el cabrón, que no se corta nada, que a los buenos también da, la presión de donde está, ay María no ve de ella, que aquí ya no da hasta el banquero, que ha dejado personas sin hogar, a hacerle ganar a tu hipoteca, que ahora no nos quieren ayudar, son cinco millones de parados, no sé a dónde vamos a llegar, por eso yo vengo con mi cabra, para poder ponerme yo de atrás. Mariano Rajoy, cabrón, el rey de Ayazón, cabrón, el de Educación, cabrón, la de Sanidad no vale para mí. Mariano Rajoy, cabrón, la de Sanidad no vale para mí. Mariano Rajoy, cabrón, la de Sanidad no vale para mí. su cabrilla, pa' una parte y ya se va. Pero si quieres, vente contigo para la calle Carnaval. Me gusta mucho ver a la gente disfrutar, de seguir disfrutar, cantando nota con cuatro namos y con maquillaje. Y solo quiero verte de mí, y que un rato tú seas feliz, ya se termina mi copulín. Y ya que tengo que ver, que despedir, que a mi casa me está en la paz. Ver a los niños con su distancia, chile y boquero con su casa, y gente que solo piensa en disfrutar. Y ya se va, de los pastores con sus cabrillas, pa' otra parte y ya se va. Pero si quieres, vente contigo para la calle y ya se va. O va a poder con sus cabrillas, pa' otra parte y ya se va. Pero si quieres, vente conmigo para la calle y ya se va. O va a poder con sus cabrillas, pa' otra parte y ya se va. Pero si quieres, vente contigo para la calle y ya se va. ¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!